Hola amigos de YouTube, el día de hoy estoy para informarles de un evento que sucederá después de los acontecimientos del eclipse solar del 21 de agosto. La continuación lo que sucederá será consecuencia del eclipse solar, pues resulta que va a haber una lluvia de meteoritos para diciembre de este año. ¿Será acaso que nos extinguiremos como los dinosaurios antiguamente, en la antigüedad, que por cierto, esta lluvia de meteoritos no fue natural, sino que fue producida por los extraterrestres mediante su tecnología? Pues lo mismo nos va a pasar. Nos va a caer una lluvia de meteoritos para diciembre del año 2017. Aún se desconoce la fecha exacta de esta lluvia de meteoritos producidos por los mismos extraterrestres que están bajo las sombras. No se sabe cuál es la fecha actual, de una vez se los digo. Lo que sí sabemos es que va a ser en diciembre, pero esta fecha podría darse en navidad, o sea, para el 25 de diciembre del 2017, o sea, por las navidades. Esto es un evento que hay que recordar que se suscitó hace millones de años con los dinosaurios, y ahora parece que el evento se va a volver a repetir y no se sabe si la humanidad pueda sobrevivir a esta clase de invasión de meteoritos, no se sabe, pero lo más seguro es que la mitad de la población se extinga, así tal cual les pasó a esos saurios, entonces esa es la cuestión. En realidad no va a venir un meteorito gigante a la tierra, tal como lo mencionan otras profecías en sus videos, sino que va a venir una lluvia de meteoritos, no va a ser uno gigantesco, van a ser millones de meteoritos que van a venir a la tierra. No se sabe cuál sea el daño que esta lluvia de meteoritos pueda causar a la atmósfera de la tierra y a la tierra en sí. Lo que sí se sabe es que va a haber ciudades destruidas, países destruidos por completo, por lo que va a ocasionar esta lluvia de meteoritos. Por eso ya se están preparando, las grandes élites están preparándose y están incluso creando un campo de fuerza. La NASA ya tiene preparado un campo de fuerza para evitar que estos meteoritos nos golpeen o choquen contra la tierra. ¿Será acaso que este campo de fuerza electromagnético podrá evitar que nos destruya estos meteoritos? ¿Será acaso que no hay probabilidades de sobrevivir? Esperemos que ese campo de fuerza sirva. Y eso es lo que se le está ocultando a la humanidad. Eso es lo que va a suceder en consecuencia del eclipse que ya dijimos anteriormente. Y bueno amigos de YouTube, pues eso es todo lo que tenía que decirles. Recuerden que nos espera una lluvia de meteoritos que se acerca a la tierra desde el espacio. Nos vemos en un próximo videoprograma. Adiós.